El pasado sábado, se llevó adelante la final de la King League, y la Queen's League disputado en el Civitas Metropolitano. La jornada contó con las referenciales actuaciones de fútbol, espectáculo musicales y mucho color. Sin embargo, Gerard Piqué, organizador del encuentro, vivió momentos tensos que lo hicieron reaccionar de una mala manera ante el público. El primero de ello fue en medio de las actuaciones musicales, cuando el artista invitado, Manuel Turizo, hizo presencia cantando Copa Vacía, un tema donde colaboró con Shakira, la expareja del ex-central. Hace meses atrás, Piqué había señalado que no iban a realizar ningún tipo de censura a los artistas que subieran al escenario, por lo que no estuvo contra las reglas la canción elegida por el colombiano. Luego, el otro mal momento que vivió Gerard Piqué fue en una discoteca cuando algunos jugadores y miembros de la liga fueron a celebrar la final del campeonato. Allí, el empresario subió al escenario, el público empezó a cantar el nombre de Shakira. Él, reaccionó preguntando con enfado, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie, terminó expresando con unas palabras que nada bien les cayó a las personas. Tras esta polémica, el ex-deportista se pronunció en sus redes sociales este domingo. En Madrid siempre me han querido, expresó, añadiendo un corazón rojo en unas imágenes en las que se ve a la multitud de la discoteca gritando su nombre. Música Música